La técnica adecuada de defensa personal puede salvarle la vida a mujeres víctimas de delincuentes. Mujer prevenida vale por dos, dice el dicho. Y bueno, vamos con Yensi López, quien nos ha preparado un reporte especial sobre los riesgos, pero también que pueden ser superados por medio de la estrategia. Los asaltos a mano armada están a la orden del día en Guatemala. Y en esta segunda entrega le mostraremos técnicas para defenderse de este tipo de ataques. Veamos. Cuidado, el asaltante puede llevar un cuchillo u otro tipo de arma blanca. Ante un atraco, un arma blanca, nos van a abordar, nos paran en la entrada del vehículo, bajando la residencia un comercial. La persona está de frente, el agresor le corta el paso y para asustarla le coloca el cuchillo al cuello, no te muevas. Le exige las llaves, dame las llaves, su celular. En ese preciso momento, la compañera controla la muñeca con las dos manos. Uno, para sacar la hoja del cuchillo del cuello. Dos, zona genital. Cuando el agresor baja por el golpe, lo rota a la izquierda, controla el cuello y desarrolla el arma. Pero puede tener un arma de fuego. Las balas le quitan la vida a muchas mujeres. Si usted sabe del manejo de las mismas, así puede defenderse. Nos van a cerrar el paso con arma de fuego. Cuando intentemos hacer un desarme de arma de fuego, sí, solo sí, mi vida está en riesgo. O ya no puedo hacer nada más, aplico un desarme. Y funciona el desarme cuando el arma tiene contacto con mi cuerpo, no a una distancia preventiva o media. El arma está en contacto. En este caso, a punto de la cabeza, va a colocar sus manos lo más cerca del arma. Psicológicamente, siendo humilde y sumisa, que es lo que yo quiero que la transmita. Uno, lo que va a hacer es un movimiento de sacar la cabeza a un lado, desviar la corredera y desarmarme la mano. Uno, la persona se mueve en un ángulo que esté a salvo, redirige el arma y apunta hacia el agresor. Mujeres, es momento de que nos preparemos para nuestra defensa personal y el Krav Maga puede ayudarnos a reaccionar a tiempo y correctamente ante cualquier ataque. Y recuerden, tomen en cuenta estas técnicas. El agresor muchas veces puede dormir junto a nosotras o bien puede caminar a nuestro lado en las calles. En cámara, Lauro Córdoba y Fernando Hernández. Este es un reporte de Echencio.